Oye mamita yo no sé lo que ha pasado Y que de repente tú te fuiste de mi lado Hasta parece que te soy indiferente Pues te paso por enfrente Mira como me has tratado Después que estábamos los dos ilusionados Me gustaría que me dijeras lo que sientes Lo que pasa por tu mente Eres inteligente Me muero por tenerte Así que dime lo que pasa dentro de tu corazón Mi corazón que dice sí Aunque mi mente dice no Pero en mi mente escucho el ruido de la gente Y tú vives dentro de mi corazón Que dice sí Aunque mi mente dice no En mi mente escucho el ruido de la gente Y tú vives en mi alma para siempre En mi mente Para siempre Para siempre Oye mamita tú me mates con tu ausencia Tengo la llave de las puertas de tu alma Puedo encenderte 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 Oye mamita mira como me has tratado Después que estábamos los dos ilusionados Me gustaría que me dijeras lo que sientes Lo que pasa por tu mente Eres inteligente Me muero por tenerte Así que dime lo que pasa dentro de tu corazón Mi corazón que dice sí Aunque mi mente dice no Pero en mi mente escucho el ruido de la gente Y tú vives dentro de mi corazón Y tú vives dentro de mi corazón Que dice sí Aunque mi mente dice no Pero en mi mente escucho el ruido de la gente Y tú vives en mi alma para siempre En mi mente Para siempre Para siempre Y tú vives dentro de mi corazón El sol ha salido ya Es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás Como estuviste ayer Me fingiste Dijiste quererme tanto Tus palabras El viento se las llevó Y ahora sola quedo yo Con mi llanto Por confiada en tu trampa Fui a caer Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Me fingiste Me fingiste Dijiste Me fingiste Me fingiste Tu amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa Voy buscando un corazón Que en el verano se perdió Y no hay más indicios Que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado De un amor desesperado Que no dijo adiós Es más dijo Vendría con el alba Y no volvió Desapareció Mi huella dejó Y lo busqué Hasta debajo de la cama Y encontré Pedazos de mi alma Desangrándose No le importó No le importó Buscar doctor O alguna curación Pa' que no muriera Pa' que no muriera de amor De pena murió De pena murió Y lo busqué Ay, me dan ganas de llorar Te haría, me dan ganas de llorar Y lo escuché Y me dan ganas de mal Y lo sci concluded Y no le importó buscar el doctor o alguna curación pa' que no muriera de amor. De pena murió. Y yo busqué hasta debajo de la cama y encontré un pedazo de mi alma desangrándose. Y no le importó buscar el doctor o alguna curación pa' que no muriera de amor. De pena murió. Y yo busqué hasta debajo de la cama y encontré un pedazos de mi alma desangrándose. Y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré un pedazo de mi alma desangrándose. Y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré un pedazo de mi alma desangrándose. Y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré un pedazo de mi alma desangrándose. Y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré un pedazo de mi alma desangrándose. Y lo busqué hasta debajo de la cama desangrándose. Y lo busqué hasta debajo de la cama desangrándose. Y lo busqué hasta debajo de la cama desangrándose. Ay no ni loca, voy a limpiar la casa ni le voy a lavar la ropa Por mí ya vete con el alcahuete de tu compa Y ya supe que el quien te presentó a la que besabas en la boca Ay no que poca, no no ni loca Quiero decirte que toda tu desgracia tú mismo la decidiste A mí ya no me ruegues, ya conmigo te jodiste Yo ni loca, me quedo con un tipo que ni ganas me provoca Mi masilo trache poniéndome el cuerno con otra mujer poca Yo no le doy mi cuerpo nada más porque le toca Ay no ni loca, voy a limpiar la casa ni le voy a lavar la ropa Por mí ya vete con el alcahuete de tu compa Y ya supe que el quien te presentó a la que besabas en la boca Ay no que poca, ay no ni loca No hombre 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 Nada de ti no quiero nada Solo dijiste esa palabra Nada solamente me dejaste ilusionada Dicen que ya no quieres saber de mí Dicen que ya mejor me olvidé de ti Ay no Siento que ya lo nuestro se acabó Que lo que prometiste se te olvidó Ya no se derrumbó mi corazón Al escuchar aquel adiós Nada de ti no quiero nada Solo dijiste esa palabra Nada solamente me dejaste ilusionada Nada de ti no quiero nada Nada de ti no quiero nada Nada de ti no quiero nada Ya no dijiste más palabras Si no te importó que me quedara desolada Dicen que ya la suerte te cambió Y ahora llegas a mi buscando amor Ya no Siento que ya lo nuestro se acabó Que todo fue tu culpa No fui yo Ya no Te arrepentiste de tu error Ya no Ya no Ya no me busques Por favor Nada de ti no quiero nada Solo dijiste esa palabra Nada solamente me dejaste ilusionada Nada de ti no quiero nada Ya no dijiste más palabras Y así no Y así no Y así no te importó Que me quedara desolada Todo boobs Y así no Te arrepentiste de mi corazón No 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 De ti no quiero nada Mala noche Recordarte enamorada La persona equivocada Alguien que robó mi corazón Fui una tonta Que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapada por tu seducción Otra noche Otra luna sin tu vida Está loca No te olvidas Te buscaré Bandido, te atraparé Maldito, te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré Bandido, tu corazón Y el mío tiene nada Pendiente en los dos Tú no sabes La mujer que se enamora Escapas de cualquier cosa Y yo doy el alma Por tu amor Otra noche Otra luna sin tu vida Está loca No te olvidas Te buscaré Te buscaré Bandido, te atraparé Maldito, te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré Bandido, tu corazón Y el mío tiene nada Pendiente en los dos Pendiente en los dos Te buscaré Te buscaré Bandido, te atraparé Maldito, te lo juro Pagarás por mi amor Te buscaré Bandido, tu corazón El mío tiene nada Pendiente en los dos Pendiente en los dos Ay, mi bandido Yo te atraparé Te buscaré Te buscaré Te buscaré Ay, mi bandido Y no eres tú mi amor Relájate ¿Qué pasa? Estás cansado Muy cansada Que escuchas de voz Por culpa de ese amor estoy llorando Y soy como una gata sin guarida Las noches me las paso dando vueltas Siguiendole las huellas a escondidas Y el corazón golpea Estoy desesperada Lo busco en todas partes Sus besos me hacen falta Loca Loca Que a mí me digan loca Se mira y no se toca Este amor es mío Solo mío Loca Enamorada y loca Capaz de cualquier cosa Orgullo de mujer cuando está herido Por culpa de ese amor estoy llorando Pero no habrá rival que me lo quite Con uñas y con dientes Seré como una fiera Voy a pelear Voy a pelear de frente Su amor contra cualquiera Loca Que a mí me digan loca Se mira y no se toca Este amor es mío Solo mío Loca Enamorada y loca Capaz de cualquier cosa Orgullo de mujer cuando está herido Loca Que a mí me digan loca Se mira y no se toca Este amor es mío Solo mío Loca Enamorada y loca Capaz de cualquier cosa Orgullo de mujer cuando está herido Oh Ay loca Ay loca Solo mío Oh Enamorada y loca Capaz de cualquier cosa Orgullo de mujer cuando está herido Oh Oh Ay loca Sin tu amor Sin tu amor no sé Lo que voy a hacer Solo vivo Solo vivo Solo vivo Extrañándote Y en mis horas Estás añorándote Añorándote La noche Gana Ganas de llorar De decirte De decirte De decirte De decirte siempre Que te de amar ¿Cómo me haces ¿Cómo me haces falta? 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 No cuanto más creo que partiré La soledad me espanta Yo quiero ver Yo quiero ver que mi vida se fue Y tú haciéndome falta De decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta y se oye mi voz Me está llamando mi alma ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? No cuanto más creo que partiré La soledad me espanta ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La soledad me espanta ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? Gracias por ver el video